...muchas novedades este fin de semana para todos. Yo el otro día me fui acá, que se habían separado el polaco y Silvina Luna, y el polaco y Silvina Luna ahora están juntos, por favor, qué bueno. ¡Qué opino! ¿Qué pasó? Lo que quiero decirles, la verdad, soy un tipo que... Nada, me termino sorprendiendo en forma pareja, Marcelo. Bienvenido. ¿Cómo anda, maestro? Bueno, lo que pasó fue esto, que el sábado ya tuve una presencia en el mismo baile que yo tocaba, y nada, estuvimos toda la noche, vino a los shows conmigo, pero nada, estamos separados. ¡Vamos! Están separados, perfecto. ¿Fueron juntos? Estamos separados, estamos separados, pero bueno, nada, estamos ahí, a lo mejor. Tenemos tres meses de obra y nada, que reine la paz, estamos bien. Perfecto. ¿Qué se fue? Por el otro lado, si querés que ellos sigan, ahí están Silvina Luna y el polaco, es rara la relación, ya te digo, no sé si la bolsa, la no bolsa, el anillo que fue, que no fue. Es raro, te separás de alguien y el otro día ni se miraban. La verdad que es raro, es raro, pero no, estamos separados, estamos separados, nada. ¿Quién la llevó? Tengo mucho respeto y estamos separados. Perfecto, muy bien. Por el otro...